Muy buenas tardes. Mis primeras palabras tienen que ser de recuerdo, de sentida memoria, de sincero agradecimiento hacia todos los que, por desgracia, han perdido la vida y no están con nosotros porque el virus asesino nos los ha arrebatado. Bueno, quiero que sea capaz de encontrar las palabras de aliento para que sus familias, sus seres queridos, los amigos puedan sentir el cariño, el aliento del Gobierno regional. Sé que es muy difícil en estas circunstancias porque a la situación de la pérdida se produce la situación del desgarro por no poder acompañar en estos momentos a quienes son seres tan queridos. Quiero hacer también un reconocimiento a quienes están sufriendo en estos momentos el contagio de la pandemia, unos en centros hospitalarios, otros también están en sus domicilios con el confinamiento. Y quiero trasladar un mensaje a la población en general. Hay que afrontar esta situación con entereza. Tenemos que afrontar esta situación siendo conscientes de la gravedad con la que nos encontramos, siendo conscientes de la situación tan difícil en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma, nuestro país, pero también siendo conscientes de que todos juntos vamos a salir adelante. Hemos mantenido, como saben ustedes, la cuarta videoconferencia. Esa cuarta videoconferencia de presidentes. Y lo primero que he hecho ha sido recordar a una profesional de la atención primaria que ha perdido la vida en las últimas horas. Es verdad que ha dado negativo en el test del COVID, pero que manifiesta, desde luego, el valor, el sacrificio de todas las personas que están en la atención primaria, en la atención hospitalaria, en el ámbito sociosanitario, trabajando por y para las personas de Castilla y León y de España. Decía que en esa cuarta videoconferencia el presidente de Gobierno nos ha planteado a la ampliación del estado de alarma. Como saben ustedes, fuimos la primera comunidad autónoma en pedir el estado de alarma al Gobierno de España. Consideramos que nos parece necesaria esta decisión, pero es verdad que tiene que venir acompañada de otras medidas que nos ayuden a vencer el virus. El estado de las autonomías está sosteniendo la lucha, está resistiendo y hay que reforzar, desde luego, con mecanismos de coordinación, con mecanismos de colaboración desde el Gobierno a las comunidades autónomas. Por eso queremos ser exigentes con el Gobierno de España, desde la lealtad, sí, pero desde la reclamación de medidas fundamentales. Queremos seguir trabajando para proteger a las personas, queremos seguir trabajando desde las comunidades autónomas, desde la España de las autonomías, para seguir protegiendo a las personas, en primer lugar, su vida, en segundo lugar, para acompañarlos, en tercer lugar, para mejorar, garantizar el abastecimiento alimentario, farmacéutico y, en cuarto lugar, por supuesto, para proteger el empleo. Es fundamental garantizar la actividad económica. Cuando hablaba de defender la vida, va descendiendo o, digamos, que va subiendo más lentamente el porcentaje de nuevos contagios, de ingresos hospitalarios. En estos momentos son menos que las altas y seguimos trabajando para que no se baje la guardia en estos momentos. Tenemos más personal, lo he dicho en varias ocasiones. A los MIR le hemos hecho nuevos contratos, a los estudiantes de último año también les hemos incorporado. También quiero agradecer a quienes, ocupando responsabilidades de liberación sindical, se han incorporado a sus puestos de trabajo, que considero que son fundamentales. Profesionales sanitarios que, como he dicho a lo largo de mi intervención, están haciendo una labor extraordinaria. Saben ustedes que hemos puesto el sistema sanitario en la lucha contra el coronavirus. Está resistiendo el sistema sanitario. Hemos ampliado los espacios sanitarios no solo en la zona de hospitalización, sino en lo que se denomina ya UCIs extendidas. Junto con las UCIs estrictas se han ido incorporando más plazas de UCIs, las UCIs extendidas, que me parece fundamental. Estamos apostando por la adquisición de material. El viernes llegaron cuatro vuelos con 2.600.000 unidades de material para nuestra comunidad autónoma, que estamos gestionando desde la Junta de Castilla y León en una labor logística, no solo de compra de material en el país de China, desde la comunidad autónoma, sino el transporte en avión a nuestra comunidad autónoma, que es muy importante. Que sepan ustedes que están contratados cinco vuelos más, que van a llegar la próxima semana, y se están gestionando más vuelos para transportar no solo todas las toneladas, sino el volumen de este material, que es muy importante y que requiere, como digo, una importante labor logística. Decir que hasta el día de hoy hemos recibido material en 15 vuelos, con 6 millones y medio de unidades de todo tipo. Desde mascarillas hasta buzos, pasando por otro tipo de material. Estamos apostando por el autoabastecimiento ya en la producción y nos autoabastecemos desde Castilla y León en dos elementos muy importantes, como son los geles hidroalcohólicos y, por otro lado, las pantallas faciales. Quiero agradecer a todas las empresas que están haciendo posible esta realidad. Avanzamos también para tenerlo en otros ámbitos, en mascarillas, batas y otros equipos de protección individual sanitaria. Seguimos necesitando respiradores y test. Quiero agradecer muy especialmente en este ámbito de los respiradores, la labor que ha desarrollado desde la Consejería de Sanidad, la consejera y también, muy especialmente, el vicepresidente de la Junta, que ha permitido que ayer llegaran respiradores que son fundamentales para las UCIs, para seguir ampliando las UCIs en nuestros hospitales. Pero queremos reclamar al Gobierno de España, queremos exigir al Gobierno de España más respiradores y, sobre todo, algo fundamental, vital para nuestro futuro más próximo e inmediato, como son los test que nos tiene que suministrar el Gobierno de España. El Gobierno debe darnos plazos, debe suministrarnos ese material, nos tiene que decir cómo, cuándo y dónde. Decía que protegemos a las personas, también ayudando a los que más lo necesitan. Hemos reforzado la red de protección social, la teleasistencia para aquellas personas mayores y familias más vulnerables. Hemos ampliado el suministro de alimentos a las personas que no pueden salir de su casa, bien por edad o bien por enfermedad. Tenemos monitorizados 1.200 residencias, viviendas tuteladas, conventos y otro tipo de edificios de similares características. Sabemos la situación real de cada persona en ese tipo de residencias, de viviendas tuteladas, de centros colectivos, en definitiva. Y también atendemos a las familias con niños que tienen beca de comedor. Protegemos a las familias no solo en la vida, en el acompañamiento, sino también en el abastecimiento. Consideramos algo fundamental el abastecimiento de alimentación y para eso es imprescindible asegurar la fluidez de la cadena alimentaria. Por eso hemos defendido a nuestros profesionales del campo, a nuestros agricultores y ganaderos, a la industria de transformación agroalimentaria y también a las cadenas de distribución. Considero fundamental la labor que hacen todas y cada una de las mujeres y hombres en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Y queremos que el cuarto elemento sea la protección del empleo. Es algo imprescindible, a la vez que la vida, el acompañamiento y el abastecimiento proteger el empleo de todas las personas de nuestra comunidad autónoma, proteger la actividad económica. Ya hemos aplazado desde la Junta de Castilla y León 42 millones de euros en aplazamiento de impuestos, del que se van a beneficiar 20.000 contribuyentes. En segundo lugar, también estamos apostando con líneas de crédito y de liquidez para empresas y para autónomos, 100 millones de euros. Tenemos aprobadas ya 21 millones de euros para 331 empresas. Decir que vamos a destinar a la industria agroalimentaria 92 millones para apoyo a las inversiones, como digo, de nuestra industria agroalimentaria. Y, por último, con 112 millones en ayudas a la innovación y a la competitividad de las empresas. Decir, en este sentido, que hemos pedido al Gobierno de la Nación algo especialmente importante. Hemos pedido el aplazamiento de los impuestos para pymes y para los autónomos. Quienes están haciendo un mayor esfuerzo en esta materia deben recibir, por parte del Gobierno de España, una respuesta mayor. Decir también que hemos pedido la eliminación de la cuota de la seguridad social en todo el periodo que dure la situación de estado de alarma. Decir a todos los autónomos que hemos puesto en marcha una serie de medidas que somos conscientes que, si el Gobierno de España no complementa con ayudas, serán insuficientes. Y también daremos, en los próximos días, en las próximas semanas, respuesta en este ámbito. Quiero recordar ayudas para extender la tarifa plana con 60 euros durante seis meses. Ayudas para retomar la actividad con el 40% de pago de la cuota durante los tres primeros meses. Ayudas de hasta 10.000 euros para iniciar una nueva actividad, una segunda oportunidad. Ayuda del 80% del IPREN a los que tienen que cesar su actividad y no tienen ningún tipo de prestaciones. También estamos preocupados de las ayudas a los trabajadores afectados. Ayudas a aquellos trabajadores que han sido despedidos y que no tienen ni prestación ni subsidio. Les vamos a dar 430 euros al mes hasta seis meses. Ayudas para incentivar la contratación indefinida en estos momentos a los que pierden su trabajo con 10.000 euros para las empresas. Ayudas para completar los ingresos de los trabajadores afectados por ERTE entre 210 y 300 euros al mes. Exigimos una rectificación del recorte del Gobierno de España de 80 millones de euros para las políticas activas de empleo. Y exigimos al Gobierno de España también mayor financiación para que se den cuenta de un tema fundamental. Hemos recibido como complemento por temas sociales y sanitarios 37 millones de euros. Se nos han sustraído de los presupuestos de la Junta de Castilla y León 80 millones de euros. Por tanto, el saldo es negativo en perjuicio de las personas de Castilla, por un total de 43 millones de euros. Además, hemos insistido en nuestra intervención que es fundamental que en estos momentos el Gobierno de España dé fondos adicionales. No solo para hacer frente al gasto sanitario y social, sino para poder coordinar mejor las políticas activas de empleo. Me parece fundamental para poder proteger el empleo, para poder reactivar la actuación económica, que es fundamental en estos momentos. Culminamos la tercera semana de confinamiento. Son unos días difíciles, con unos momentos duros. Vamos a ganar esta batalla contra el coronavirus. La van a ganar millones de héroes anónimos de Castilla y León y de España que mantienen la cuarentena y también los que están trabajando desde la primera línea. Nuestra labor, la labor de la Junta de Castilla y León, la labor del Gobierno autonómico, de las instituciones de Castilla y León, es darles todo el apoyo posible, facilitarles las armas, los medios, para poder trabajar en esta lucha. En ello queremos, estamos trabajando, en ello creemos desde el primer día, estamos trabajando en eso y en ello vamos a estar en esa lucha sin desfallecer. Ni un momento hasta vernos libres, desde luego, de ese virus que es especialmente dañino. Compartiendo esfuerzos, compartiendo sacrificios, compartiendo dolor, compartiendo distancia con todas las personas de Castilla y León. Cada una de las personas de nuestra tierra, cada una de las personas de nuestro país es un héroe. Muchas gracias. 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 Gracias.